¿Tienes hambre? Preparados recortadores, tiempo, tenéis 3 minutos. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Lleváis un minuto. Lleváis un minuto. Lleváis un minuto y once segundos. Preparados. Tiempo de nuevo. Lleváis dos minutos. Lleváis un minuto. Lleváis un minuto. Lleváis un minuto. Lleváis un minuto. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo reportadores.